El que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en romo pero feo, feo Y hoy hay que darme banda Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido tal como soy Pásame la juzga que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacanto Y vete la vida y disfruta Que nadie me aconseje que estoy en romo feo, feo, feo ¡Atención vecino! Pásame la juzga que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacanto Y vete la vida y disfruta Pásame la juzga que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacanto Y vete la vida y disfruta Dime los chinos, Victor Cardenas, Shadow Towers, Boys Diga esto a Donnie, que maldito humor Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Como que mientras Te tengo cerca Quiero dormir en mis brazos Como cuando eras Como cuando eras Pequeño No me sueltes No me sueltes Que lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen Y pasen los años Entre tú y yo La sangre La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Como tú Que en mi corazón است